Buenas tardes, amados televidentes de lo nuestro en comunidad, esta tarde nosotros vamos a visitar una cancha, el equipo femenino Nikkei se van a jugar en un torneo internacional, se está preparando para irse en Brasil, antes de eso esta tarde tiene un juego amistoso con el equipo Cedro, vamos a ver cómo juegan el equipo Nikkei. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Yo soy Mika Nishijima. ¿Y hoy qué tenemos acá? Hoy tenemos el sorteo de la rifa para la recordación del Fondo Panamericano y a punto hicimos un amistoso, amistoso de poli femenino, masculino y futsal. ¿Con qué grupo van a jugar? Femenino vamos a jugar contra el equipo de Cedro, masculino va a jugar con el equipo de reserva de Guajá. ¿Hace cuánto tiempo estaban preparando por este torneo? Nosotros empezamos el marzo de este año, igualmente con los varones. ¿Y cuántos voleibolistas están preparando? Somos 13 jugadores, un entrenador y un coach, igualmente con los varones. ¿Y qué tal? Estamos preparando a full, estamos en la última rampa, digamos, y hoy vamos a demostrar, a ver cómo estamos de nivel. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Yo soy el ejibano Roberto Escobar, presidente de la Federación Paraguaya de Vóleybol y vine aquí a invitación de Mika, que es nuestra cooperadora de nuestra federación y es de la Asociación Nikkei del Paraguay que están jugando un amistoso con equipos femenino y masculino de la federación. El cedro en femenino, jugada en masculino, preparativo a su torneo panamericano que tiene la asociación, que se va a realizar en Brasil y en el mes de agosto. Y que también están aprovechando para sortear los premios que hicieron para recaudar fondos en este muy lindo estadio que yo no conocía, que me parece una gran iniciativa para que participen en este tipo de eventos y principalmente todo lo que sea vóleybol nosotros estamos interesados. ¿Y qué grupo es? ¿El equipo cero se llama? El cero es el equipo que tiene más título en la rama femenina en la historia en el Paraguay. El otro equipo es una reserva de la Universidad Autónoma de Asunción, que es el masculino, que van a jugar después de este evento. Yo soy Gino Lombardo, director técnico del equipo femenino, la Asociación Nikkei, que va a participar en el torneo panamericano, a realizarse en San Pablo, Brasil. ¿Hace cuánto tiempo está practicando el equipo? Estamos trabajando desde aproximadamente hace tres meses, con una intensidad, con una carga de cuatro entrenamientos semanales, realizando amistosos ya en estas últimas cuatro semanas y ajustando algunas cosas ya, unas pequeñadas. ¿Qué tal equipo? El equipo, estamos alcanzando un buen nivel, estamos llegando bastante bien para lo que estábamos pensando y bueno, a ver un poquitito también con el nivel que nos encontremos allá. En realidad desconozco el nivel de los otros equipos, pero estamos preparándonos al máximo. ¿Y hoy ellos juegan con el equipo cero, ¿no? Sí, hoy efectivamente tenemos un amistoso contra el equipo femenino del cero, en femenino y el masculino estarán jugando los varones contra el equipo de reserva de la UAD? ¿Cómo pasaría si usted juega amistosa? ¿Cómo? ¿Ese equipo puede ganar? Sí, sí, creo que sí, tendríamos que ver, porque el equipo del cero es un equipo que está participando en el torneo de primera división, pero si las chicas se ponen las pilas, creo que vamos a poder ganar hoy. No, como si hay banco. Yo me voy con el día. ¿Qué es el plan? ¿Voto hay que irse a conseguir? ¿Voto hay que irse a conseguir? ¿También sí? ¿Qué es el plan? 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 ¿Cómo? ¿Cómo sentiste en el juego? ¿Qué es el plan? ¿Cuántos son entre ustedes? ¿Qué es el plan? 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 ¿Qué? ¿Qué es el plan? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.